Return to the crates, desde Santiago de Chile, surdiles, the mister won't take, the little illest, es por amor yo, respect the realest Hago esto por motivos personales, convicciones ideales, santanas y los morales Y tu no entiendes eso, puesto que tus planes se resumen en redes sociales y sexo con fanes Mis influencias fáciles, butano be fun, la trascendencia claro, conseguir el pan Lo que intento desde suprema ciclán, es que mi verso para usted sea como acero al imán No sé de listas, ni top, ni rankings de revistas, soy un escritor na' mano, me llamen artista Mi flow no necesita gafas ya que está a la vista, soy de los que las pone a mamar antes que se desvistan Sigue creyendo que tú eres un bitter, yo soy superlitter, pregúntale a Peter contra quién compites La construcción de mi discurso no flaquea, pues sus bases fueron diseñadas para dar peleas He rima o acta en inglés, alemán y francés, y mi primer tema con afro lo tengo en cassette Veo a todos en contra como mío en Matrix, pero tengo el tiempo a mi favor, como Jimi Hendrickson Sus artilugios contra mis artificios, soy mi sacrificio contra tus desperdicios No pierdan su tiempo criticando mi oficio, que mi amor por el hip hop no lo derrumba en tus prejuicios